Hola que tal, mi nombre es Helsing, en esta ocasión os voy a presentar un video explicando un poco acerca de cómo jugar con Karasim. Karasim a mi me parece que es en este momento uno de los mejores supports, es de los mejores healers, tiene bastante daño, entonces pues vamos a empezar con el video. Tengo una repetición mía, en donde yo estoy jugando con Ash Dayan, está jugando tanque, está probando acerca del nuevo héroe, entonces de igual manera voy a intentar ver un poco sus jugadas. En esta ocasión les voy a mostrar cómo se juega con Karasim, con el talento de nivel 1 que ocupa mana. El talento de nivel 1 de mana es sin lugar a duda el mejor en este momento. Desafortunadamente hubo un parche en la ocasión pasada en el que nerfearon su talento de healing, entonces pues realmente es bueno, pero no tanto. Bueno, como podemos ver, el equipo enemigo se está posicionando, están viendo que Thrall está solo, entonces van a derrotar hacia abajo. Con Karasim mana es bastante importante tener en cuenta los stacks. Los stacks es lo que hacen el build, cómo se juega, entonces pues en cualquier momento que podamos pegarle algo, vamos a aprovecharlo. Entonces, como ETC tiene bastante CC, entonces preferiblemente vamos a estar alejados de ellos, pero si podemos pegarle después de que ocupo sus stuns, vamos a tomar la oportunidad. Entonces como vemos, intento no acercarme para que me hagan poke, pero cuando tengo la oportunidad, me acerco y puedo empezar a pegarle los minions. Entonces, recuerdan, es importante sacar los stacks. Una vez que tenga los stacks, pues vamos a curar todavía mejor. Entonces, pues aquí desafortunadamente le hicieron focus, y bueno, pues seguimos. Sin importar aquí la diferencia de niveles, pues si ves que tu equipo se muere, no lo tomes tan personal, y sigue con el juego. Entonces, como digo, mantenemos sacando los stacks, hacemos todo lo que podamos, agarrar la orbe. Recuerden que ahora la orbe suya, de su propio mago, se puede agarrar después de tres segundos. Entonces, manténganlo en cuenta, ya que también curan a su equipo, y también regenera su mana. Entonces, aquí desafortunadamente gankearon a Thrall, después de que lo mataron abajo a uno, el tanque rotó. Entonces, como digo, mantenemos juntando stacks, juntando stacks todo momento. Siempre manteniendo la vista arriba de qué es lo que está pasando. Aquí rodeamos, curamos, vemos si van a pelear. Apoyamos aquí, nos mantenemos cerca tanto del tanque como del daño, entre los dos. Nos mantenemos a raya. Nos fijamos de que el equipo aliado, y cuando vemos un momento exacto para echar un heal, que será a partir de este momento que están cerca, es cuando aprovechamos esa oportunidad para curar. Con Karasime es importante curar a varios en un solo segundo. El cooldown es pesado, las habilidades son relativamente pesadas, tarda 12 segundos, pero una vez que tenemos el talento, como menciono, se va a reducir todavía más. Pero por lo mientras es importante curar a varios de uno solo. Como tenemos mana y limitado, aprovechamos para ocupar el poder de atacar rápido. Recuerden, sacando stacks. Aquí gankean otra vez a Tral. Desafortunadamente no podemos hacer nada nosotros solos como support, no podemos rotar. Pero seguimos en la línea, sacando experiencia, para que no perdamos la ventaja de nivel. Arriba mataron a Jaina. Aquí podemos ya sacar los minions. Como menciono, seguimos sacando. Aumentamos la agresividad, ya que son dos héroes. Aquí no sabemos en dónde está el equipo enemigo, entonces nos mantenemos atrás. No sabemos dónde está Jaina, dónde está Tracer. Pero en cuanto vemos que ya están pushando a nuestro Zerg, nos damos la libertad de sacar más stacks. Stacks, stacks, stacks. Para que se junten. Es un quest largo, pero si se hace constante, se puede obtener antes de nivel 10. Entre nivel 7 y nivel 10 es regular lo que se saca. Entonces, mantenerse concentrado en sacar los stacks. Aprovechando siempre para mantenerte al tope de vida y fijándote de los aliados, que cómo están. Karasim, como es un héroe que no tiene CC, nada más tiene daño y heal, es importante primero mantener como prioridad curar y después hacer daño. Sobre todo si es este build. Si vas build Karasim daño, bueno, pues ahí es diferente. Pero en estas circunstancias tu prioridad es curar. Como tienes la vida baja, aprovecha a ver si algún aliado tiene la vida baja y después, después que les bajen, te metes con ellos y los curas. Boom. Kill. Así te mantienes a ti y a tus aliados con vida alta. Si lo ocupas nada más para curar a uno, pues es más difícil curar a lo largo de tiempo. Entonces, aprovechamos para curar a varios hasta que tengamos los stacks. Como digo, si te mantienes haciendo los stacks, va a ser más fácil tenerlo antes de nivel 10. Entonces, mantenemos esa constancia para sacarlo. Aquí intentaba mantener la agresividad. Como vieron, estaba enfrente de la torre para ver si podía matar a Ragnaros, pero como no vi la oportunidad, porque estaban sus aliados cerca, me hice para atrás. Pero ahora que mis aliados están metiéndose, ahí yo me meto con ellos. Entonces vemos cómo pelean. Ahí intenté matar a Jaina y bueno, no resultó. Resultado de que, pues bueno, no soy cara sin daño, pero bueno, lo intentamos. Como digo, es lo más importante antes que otra cosa curar y la agresividad son los stacks. Una vez que obtiene los stacks, cambia la forma de juego de cómo funciona Karasim. Entonces ya verán lo que les digo porque se incrementa el healing de Karasim. Entonces aquí nada más mantenemos la visión para mostrarle a los aliados que están peleando aquí. Entonces aquí se están a punto de morir los minions. Nos metemos para motivar a nuestros aliados de que se metan con nosotros. Pero robamos el campamento. Es un error bastante grave. Ellos tenían los dos de ellos arriba, entonces realmente fue una mala jugada por ellos. Afortunadamente después de que yo hice una jugada mala ellos hicieron una, entonces se compensa un poco. Entonces aquí mantenemos el nivel 10 de ventaja, entonces intentamos ser más agresivos. Y bueno, en este momento ya juntamos los stacks. Entonces ya podemos ocupar los poderes libremente, podemos curar de una forma más constante. Entonces si nada más te vas a curar a ti lo puedes hacer ya que ahora pegar también baja el cooldown de tus poderes. Entonces como te digo mantenemos en visión lo que están haciendo los aliados. Aquí podemos agarrar a Jaina. Mantenemos, aprovechando que incrementó la visión puedes ver qué están haciendo tus aliados. Entonces mantén la cámara en una posición en la que puedas ver a tus aliados y a los enemigos. Realmente no es tan importante hasta que estás peleando. Una vez que estás peleando ya mantén la cámara centrada. Pero mientras aprovecha para ver qué están haciendo tus aliados. Qué están haciendo los enemigos. Entonces aquí nos mantenemos cerca mostrando de que nos queremos posicionarnos. aprovechamos que ocupó Hansel Ultimate nos metemos con ellos. Curamos cuando vemos que todos se acercan. Nos alejamos aquí un poco del cese. Aquí bueno ya ganamos la pelea pero si lo vieron ellos se juntaron aquí y mis aliados se juntaron aquí y yo rodé por abajo. Entonces aprovechamos el tiempo ahí para rodear. Recuerden siempre manteniendo la visión en los enemigos. Entonces aquí ahora sí ellos murieron aprovechamos para tomar su campamento. Tenemos el tiempo suficiente. Y bueno aprovechando que están muertos aquí en los talentos el nivel 4 como ellos nada más tienen un héroe que tiene ataques físicos le ponemos el healing. El healing el guard siempre sirve lo puedes ocupar tanto fuera como dentro de la pelea entonces no tengan miedo en ocuparlo tiene un cooldown bajo entonces lo puedes ocupar constantemente y bueno como tenemos afortunadamente maná ilimitado pues podemos ocupar los brincos constantemente entrar y salir entrar y salir curar movernos ser escurridizos para que los enemigos no sepan muy bien por donde entrar entonces aprovechamos que están bajos rodeamos nos juntamos y bueno aquí ocupamos el ultimate realmente ahí ocupar el ultimate es esperarse en el segundo que ven que se va a morir su aliado lo pueden ocupar tanto para defenderlos ocuparlo para que le dejen de pegar o hasta que estén a punto de morirse aquí ayudamos a nuestro aliado vemos que están haciendo los mercenarios lo acompañamos aquí en este momento no sabemos donde están entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es fijarnos que no están en el jefe entonces nos asomamos todos juntos para ver que no están recuerden siempre manteniendo grupos una vez que llega el marcador arriba de nivel 10 es importante mantenerse cerca debido a que los ultimates pueden hacer combos que pueden destruir pueden acabar con tu vida en un instante entonces es importante mantenerse a salvo acompañamos al team vemos que Trall está adelante entonces creemos que va a entrar me acerco junto con ellos haz todo el daño que puedas antes que empiece la pelea aprovechando que no están todavía agrupados hagan todo el daño posible haciendo agresivos boom no tuvieron tiempo de contraataque siempre acompañando tanque aquí en este punto del juego ya empezamos a ver cómo empieza a dispararse la diferencia de healing después de que tienes el talento tu heal es más seguido entonces puedes estar curando más constante puedes brincar y alcanzar a tu equipo y puedes desperdiciar los heals como te dije al principio los heals es preferentemente que sean cuando están agrupados pero una vez que tienes el talento ya completo puedes curar a uno o a dos personas y no tener miedo porque lo vas a tener a cada rato boom curas sigues pegando y lo vuelves a tener a nivel 13 aquí es donde realmente me gusta ver un poco acerca de los talentos antes de que empieces a pelear aquí el talento de nivel 13 a mí me gusta este porque como tienes mana ilimitado lo puedes estar ocupando constantemente te deja pegar te deja tener el poder casi siempre activo y como no se te acaba el mana lo puedes ocupar realmente en ocasiones en que a lo mejor no lo necesitas como matar minions o como matar mercenarios entonces aquí ya es estilo si te gusta ir un poquito más de daño y heal aquí es la opción pero si están haciendo mucho focus aquí sería la mejor opción el escudo pero como no me han estado haciendo focus entonces aprovecho para tener más healing entonces aquí vamos a ver cómo empieza la pelea agarran a nuestro aliado lo más probable es que lo maten ya que están aquí cerca entonces voy a prepararme para la palma no me voy a acercar para que no me peguen entonces aquí vamos a ver cómo empieza la pelea vemos pum aquí vemos cómo Hanzo ha hecho su ultimate y yo aquí entro a curarlos a los dos para la velocidad de movimiento me alejo de ellos hacia acá para que no nos pegue aquí con un stun a los tres ya vieron entonces vemos cómo Blaze se mete lo seguimos y aquí cuando están todos juntos aprovechamos para curar y demos velocidad de movimiento a todo el equipo así continuamos la persecución peguearlo a las paredes sirve para tener el heal más rápido a lo mejor es ese tercer golpe que necesitas para bajar el cooldown y volver a curar entonces como digo miren aquí podemos tener siempre activo el poder nunca paramos de pegar rápido con ese nivel 13 entonces aprovechando que ya ganamos el fuerte nos hacemos para atrás agarramos los dos puntos para sacar los cerc y defendemos de acuerdo a donde vayan ellos entonces aquí vemos que se ponen agresivos y hacemos poke vemos que van a iniciar entonces aquí nuevamente nosotros estamos lejos entonces vemos que ellos se meten viendo que están aquí listos pero bueno desafortunadamente los agarran nosotros estamos lejos y bueno aquí aunque ya hayamos perdido la pelea nosotros como support obviamente no vamos a terminar entonces intentamos apoyar el equipo dando los healings o la velocidad de movimiento aquí obtenemos una kill aquí sigue siendo más o menos parejo de acuerdo a las vidas como nosotros tenemos bastante healing ellos tienen poca vida desafortunadamente malefurion en esta ocasión no lo sabe jugar simplemente lo armó diferente pero bueno digo tiene el build de healing pero no está haciendo el mismo healing ya que nosotros tenemos como digo el talento de mana que nos deja ocupar el heal a cada rato nos continuamos la pelea vemos como poco a poco ellos se van desgastando ocupamos la palma aquí intento curar a Hanzo ya que es nuestro daño que tiene menos vida para que regrese a la pelea lo antes posible ya nivel 16 como digo nosotros curamos a cada rato entonces obtener el segundo healing todavía va a disparar nuestro healing inclusive aún más llegando ahorita casi a duplicar entonces recuerden como prioridad es curar curar mantener nuestro equipo a salvo y permitir que ellos hagan el daño necesario como vemos Hanzo es nuestra prioridad por eso digo brinco a Hanzo y lo curo a él solo si es necesario entonces pegar 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 curar cada vez que sea posible aquí lo vemos lo curamos lo curamos de nuevo con la doble ola mantener siempre pegando vemos bastante estamos conscientes de que ya ya se metió pero nosotros seguimos pegando para tener el heal pegando 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 ocupamos el heal para que ellos tengan velocidad de movimiento aquí afortunadamente ellos los empujan y se quedan adentro pero a mí me agarran entonces estamos preparados con la palma así es que me van a hacer focos a mí aquí nos hace silence pero no no hacemos caso continuamos heal y lo matamos aprovechando el healing la velocidad de movimiento escapamos de la pelea palma en el instante que ustedes vean que el aliado está en una situación en que se va a morir casi seguramente es cuando preparamos un poco la palma como pueden ver en ese momento aquí vemos como escapa el aliado para verla aquí vemos como le está pegando la torre jayna y etes están a punto de golpearlo y tracerlo está a punto de hacerle dive entonces como vemos que los tres están corriendo hacia él preparamos la palma y vemos que en un instante le bajan la vida entonces ya tenemos lista la palma nos acercamos hacia él ya con la bomba seguramente que se va a morir entonces ya con la echamos el ultimate entonces como digo es mantener siempre siempre los golpes estar curando mantener a tu equipo a salvo como se me han dado cuenta no hemos regresado a la casa esto es porque el maná nos acaba como digo el build de maná es difícil pero vale la pena una vez que lo dominas y ves que es lo que tienes que tener en prioridad que es curar y pegar va a ser más fácil acostumbrarte entonces como ven pegar para mantener siempre la velocidad de ataque curar y eso es todo palma a mi solo porque obviamente me voy a morir siempre aprovechando los brincos recuerden que de igual manera así como el heal también se baja el cooldown del brinco entonces lo puede estar ocupando a cada rato no se preocupen por eso simplemente ocúpelo cuando lo necesiten y lo van a tener a cada rato pues aquí ya vemos como el equipo empieza a buscar las muertes entonces los acompañamos ya están muy cerca entonces realmente aquí ellos están intentando buscar la muerte en una posición bastante adelantada entonces aquí ellos no deben estar ellos deben estar ayudándonos haciendo los mercenarios están tres mercenarios arriba y ellos no están logrando absolutamente nada están exponiéndose a que simplemente se curen y regresan a la pelea entonces mantenemos la jugada que es la correcta que es ayudar a los aliados a ser los mercenarios aprovechando que están distraídos pues nosotros agarramos el jefe nosotros como como Karasim Maná pues no nos preocupamos por el daño estamos siempre curando brincando y curando cuando necesitemos como ven ocupamos el el tótem para curar a nuestros aliados lo más que podamos cuando hacen todo cerca entonces mantenemos en vista quien está haciendo la jugada en este caso a Thral lo continuamos y adiós Jaina siempre aprovechando el segundo el segundo heal nos podemos quedar parados para ocupar la Z y ya una vez montados inclusive así montado sigue curando entonces no se preocupen aquí nosotros regresamos a agarrar este para poder pushar con la Z después de que Ragnaros ocupó la ola como vemos él ya ocupó la ola aquí entonces nosotros aprovechamos para agarrar el Zerg y pushar después de que ocupó la ola en este mapa es especialmente peligroso Ragnaros ya que puede limpiar la ola puede limpiar los Zerg matar a todos esos pequeños con un solo poder entonces ahí fue extra especial mantenemos siempre el equipo arriba y pegando en este caso como como ya estamos muy adelante pues simplemente nos juntamos y curamos sin dejar de pegar y eso es todo un poquito ya para finalizar nos regresamos un poco para ver los talentos entonces podemos ver que los talentos básicos de nivel de nivel 1 a 7 va a ser aprovechando que es mana ocupamos nivel 1 mana dependiendo si es físico en este caso nada más tenían 1 entonces no a veces hacía falta de ir por block entonces fuimos por heal el heal siempre es bueno el block es bueno solamente si hay muchos personajes de ataques físicos entonces si no saben que ir siempre vayan heal ocupamos los brincos más seguidos los radiant dash como digo no tenemos problemas de mana entonces nunca vamos a terminar de estar brincando por toda la batalla después a nivel 3 ocupamos como digo si les gusta ir más healing debido a que entre más golpes más curas entonces aquí también te incrementa el healing este siempre es bueno y si te están haciendo mucho focus pues bueno a nivel 3 hay un talento que te da spell shield entonces puedes probar ese a nivel 16 como digo no tenemos el heal a cada rato ocupamos el doble heal es un poco difícil acostumbrarse el tiempo pero una vez que te acostumbras va a ser más fácil digo aquí el heal es lo más importante entonces como vemos a nivel 20 nosotros nos vamos a ir el escudo aquí realmente los talentos de nivel 20 el único que me gusta a mí en particular es el escudo los otros si te sirven pero son situaciones particulares y el talento nivel 20 de la palma no te sirve porque solamente si lo fallas entonces tener el escudo a nivel 20 es bueno para poder ocuparlo dentro de la pelea entonces aquí vemos los últimos momentos seguramente lo pongo y lo ocupo una última vez antes de terminar el juego como digo cuando vemos que están juntos curamos y el segundo heal nos acercamos heal nos mantenemos ahí juntos curando 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 y aquí antes de terminar el juego nos vamos a fijar un poco podemos ver la diferencia de healing el doble ya vieron para sim puede que no tengas ese pero la supervivencia que le da tu team eso es lo importante manteniendo pegando podemos mantenernos con bastante daño siendo una fuerte contribución de experiencia para mantener a tu equipo adelante digo es importante el daño a héroes pero no es lo único también está la experiencia que es obviamente para que tu team se mantenga adelante en los niveles y como lo logramos pues bueno podemos ver la barra de experiencia con nuestra contribución aquí podemos ver obviamente su Jaina y su Malfurion digo su Jaina y su TC con baja contribución inclusive menos que Malfurion entonces aquí vemos como funciona puede tener mucho daño pero siempre moría entonces la contribución de experiencia no estaba y así pudimos ganar nosotros entonces bueno espero les haya gustado es un poco de videotutorial acerca de cómo utilizar Karasim mana y espero les ayude así que suelten sus juegos y nos vemos pronto hasta luego y y y y y y y y